Buenas a todos chavales, soy Vicens Y estamos aquí en un live De juego de armas, me apetecía jugar juego de armas Y me he venido Y vamos a ver lo que sale en Nuketown, que normalmente Aquí no me suelen salir buenas partidas de juego de armas Porque es mucho caos, y como no pilles respawn Pues lo tienes bastante complicado Bueno, vamos allá Juego de armas A ver, vale, pues voy a dejar que esos dos Se disparen entre ellos, que es lo que siempre Hago si reparezco en alguna zona de estas Mirar, mirar, mirar Mirar que lo sabía, es que mirar que lo sabía Cap, cap, vale, fuera Fuera Siguiente, siguiente Siguiente eres tú, vale Mira esto donde ha aparecido, tío, delante mío Vale, fuera MSMC, buah, era la motivación Era la motivación ya Vale, a ver Vamos por aquí No, la que se putió en el tío Vale ¿Dónde está esto? Vale, fuera, Scorpion Por atrás Madre mía, tío Cómo se va esa cosa para arriba Chicón Chicón, chicón, chicón A ver Te he visto Ah, le he tocado, le he tocado Vale, fuera Menos mal que no llevaba la M16 esa Porque sí Uf La que te acabo de hacer, majo Madre mía, retírate Por favor La que te acabo de liar con la M27 Vale, la mira esta que no me gusta nada Vale, fuera Vale Madre mía, a través de la madera Nada, nada, nada Buca que me han hecho ahí Vale Sal Sal Madre mía, si llego a hacerme la doble Qué guapo hubiese estado Y... Mueres Vale Grapa franco De este que nunca me salió Grapa franco Ahí A ver ¿Dónde estás? Acaba de morir este de la izquierda, tío Vale, fuera Francotirador Con zoom Nada 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 Vale, me parece que me llegaron a los diamantes Buah En el pecho Vale Y la mira de hierro esta me cuesta la vida Esto y la ballesta me cuesta la vida de quitármelo, eh En juego de armas Nada, nada Me están disparando por atrás Huye, huye No, tío Me ha visto Vale, 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 vale Nada, fuera, 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 fuera Y... Oh, en toda la nuca Ah, tío Se ha salido el cohete Vale Vale, me ha clavado Te he dejado clavado ¡Vamos! Ballesta Ballestita No me falles Huep No, tío Como me reaparezcan detrás ¿Qué es eso? Si me reaparecen detrás Vale Vale Joder, tengo uno detrás Tengo uno detrás ¡Oh! Madre mía Retírate, tío Retírate Salte de la partida, por favor Salte de la partida Madre mía, tío Huep Huep ¿Eres mío? Madre mía ¡Qué fail! ¡Qué fail, tío! Tres Y lo tenían recto, eh Escobetazo que te has llevado Nada, tío Me mata Me mata Y... Joder, tío Como me remonten Como me remonten Será el fail El mayor fail de la historia Huepa Huep ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, por favor Por fin El giri este no se calla, macho Qué pesado Por fin Ya era hora En el costado creo que le he dado A ver Y... Hop Buah Bueno, eh Para mañana tengo una racha bastante guapa O sea que estaros atentos Mañana Con tres rayas, cómo no Mañana Pues la subiré Que es una racha Que está bastante guapa Voy a ver las medallitas A ver lo que me han dado Sanguinario Triple y doble Bueno, pues nada Si os ha gustado el vídeo Votadlo y suscribíos para más Adiós, chavales ¡Gracias!